Hola amigos, en este video vamos a ver los estados de la República Mexicana con su respectiva capital, su número de municipios y su porción territorial. Aguascalientes Capital Aguascalientes, 11 municipios, territorio 0.28% Baja California Norte Capital Mexicali, 5 municipios, territorio 3.56% Baja California Sur Capital La Paz 5 municipios, territorio 3.75% Campeche, capital Campeche 11 municipios, territorio 2.63% Chiapas Capital Tuxtla Gutiérrez 118 municipios, territorio 3.76% Chihuahua Capital Chihuahua 67 municipios, territorio 12.56% Ciudad de México Capital Ciudad de México 16 demarcaciones, territorio 0.08% Coahuila Capital Saltillo 38 municipios, territorio 7.70% Colima Colima Capital Colima 10 municipios, territorio 0.28% Durango Capital Victoria de Durango 39 municipios, territorio 3.75% Guanajuato Guanajuato Capital Guanajuato 46 municipios, territorio 1.55% Guerrero Guerrero Capital Chilpan 5 de los Brabo 81 municipios, territorio 3.24% Hidalgo Capital Pachuca de Soto 84 municipios, territorio 1.07% Jalisco Jalisco Capital Guadalajara 125 municipios, territorio 4.07% México Capital Toluca de Lerdo 125 municipios, territorio 1.09% Michoacán de Ocampo o simplemente Michoacán Capital Morelia 113 municipios, territorio 3.04% Morelos Capital Cuernavaca 33 municipios, territorio 0.25% Nayarit Capital Tepic 20 municipios, territorio 1.40% Nuevo León Capital Monterrey 51 municipios, territorio 3.28% Oaxaca Capital Oaxaca de Juárez 570 municipios, territorio 4.85% Puebla Capital Puebla de Zaragoza 217 municipios, territorio 1.40% 1.72% Querétaro Capital Santiago de Querétaro 18 municipios, territorio 60% Quintana Roo Capital Chetumal 11 municipios, territorio 2.56% San Luis Potosí San Luis Potosí 58 municipios, territorio 3.19% Sinaloa Sinaloa Capital Juliacán Rosales 18 municipios, territorio 2.95% Sonora Capital Hermosillo 72 municipios, territorio 9.40% Tabasco Capital Villahermosa 17 municipios, territorio 1.25% Tamaulipas Tamaulipas Capital Ciudad Victoria 43 municipios, territorio 4.06% Tlaxcala Capital Tlaxcala de Psicotencatl 60 municipios, territorio 0.20% Veracruz Capital Jalapa de Enríquez 212 municipios, territorio 3.70% Yucatán Capital Mérida 106 municipios, territorio 2% Zacatecas Capital Zacatecas 58 municipios, territorio 3.81% Todos los datos han sido obtenidos según cifras de DINEGI Si te ha gustado el video, por favor déjame un like Déjame tu comentario acerca de qué temas te gustaría que publicáramos más adelante Y suscríbete a la página para estar al pendiente de nuevos videos que estaremos subiendo cada semana ¡Hasta la próxima!